Y vos que estás del otro lado, llegó el momento de ponerle los líquidos a todo esto. Primero rehogamos bien la carne, le pusimos la verdura, le pusimos una serie de cuestiones para darle sabor. Pero ahora le vamos a poner, ah, le pusimos un poco de vino blanco. Vamos a poner la salsa de tomate. Vamos con el tomate, que quiere pasar acá, le paso otra parte. Vamos con el tomate, vamos con el tomate. Buena cantidad, ideal el tomate triturado. Ahí, perfecto. ¿Y a esto más? Todo, todo, todo. Y uno ve, hay algunas salsas que le ponen un poco de caldo, ¿no? Para que reduzca. Y luego está un poquito seco, ¿qué pones un poquito de caldo para que reduzca? Esto ahora va a hervir un poco. Pero ¿qué tenemos que hacer? Darle un poquito de condimento a la vida. ¡Mierda! ¡Mierda! ¿Qué le vamos a poner? Y le va muy, pero muy bien. Un genial pimentón extra. Cocineros Argentinos, utiliza la línea de aderezos Dos Anclas. Dos Anclas, da vida al sabor de tus comidas. Muchas gracias, Dos Anclas. Perdón, Juan. ¿Qué le vamos a poner? Dos Anclas, ¿qué le vamos a poner? Inventó la esquina. ¿Qué le vamos a poner? Inventó. Le vamos a poner un poquito de ají molido. Es una lava de sabor, ¿eh? ¡Mierda lo que es esto! Es una pileta, una pileta de sabor. Escofadazo criollo para estos ravioles increíbles. Es importante, no se pase con ají molido porque estamos en el horno. Me gusta igual. ¿Y sabe lo más importante de todo esto? Es que cocinamos juntos. ¡Eeeeh! 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 Ahora es que se van a abrazar los amigos, sacarlos a las abuelas chicas. En un ratito, Romy va a hacer una tarta riquísima de lemon pie, pero la hacemos de naranja. ¡Opa! No te lo podés perder. ¡Muy bien! ¡Muy rico! Bueno, vamos. Bueno, rectificamos con un poco de sal y ya tiramos la pasta hervida para terminar, ¿eh? Bien. Así que Lesslie, esto está listo porque el tomate es crudito, rico, sabroso. Si necesitas servirlo más, lo haré más. En este caso está listo para poner la pasta arriba que se me va bien de la sal y a morfar todo. ¡A ver si vamos a jugar a esta! Ravioles multi, recibo, casero, adentro. Ya están cocidos, ¿eh? Están cocidos, por supuesto. ¡Ahí va! ¡Me van a terminar de... ¡Ay va! La salcita. Muy bien. Muy rico esto, ¿eh? ¿Quién quiere un platito de ravioles multi? ¡Todos tienen, muchachos! ¡Todos tienen! ¿Con el copazo por ocho? Pero no se pierdan tampoco la torta después y no se pierdan el domingo. ¿Qué más el domingo? ¡Capi de la ley del despertador! ¿Por qué? Cocina los argentinos. Ese domingo está a las 12 del mediodía. Y va a ser un programa imperdible, imperdible, imperdible.